Tengo que aceptar Por eso seguro de una mente que yo sigo Le dará que leer a mi o bajo el corazón Yo sé muy bien que no soñé Descansar y así poder volar Tengo que aceptar cualquier que intento de correr Dentro de mí la emoción comienza a cruzar Y me doy cuenta de que soy yo que siento Tengo que aceptar la fuerza viva contra mí Tengo sueños de mi corazón Tengo que aceptar mi corazón Tengo que aceptar mi corazón Siempre junto a ti Todos tus sueños te daré Destellos de un alma que me guíe Porque recordarte Siempre es el ser lo que tomaste tanto Estos sueños te daré Estos sueños te daré Te daré Te daré Te daré Te daré Te daré Lo que promete Lo que prometí Siempre se va a tener Te daré Lo que prometí Siempre se va a tener Tengo advertising Te daré Te daré ¿No? Te daré Y así poder volar Y paso atrás en cualquier Y luego de caer Dentro de mí Una emoción Comienza a caer Y me meto en mi cuerpo Y me meto en mi libertad Y me meto en mi libertad Contra la autoridad Los sueños de mi corazón No jamás se puede temprar No jamás se puede temprar Y todos mis sueños de dar el sol Ya no me caer Toda la autoridad Y me meto en mi libertad